La Comunidad de Patamban, Michoacán La Comunidad de Jefatura Municipal que está ubicada precisamente aquí en este portal, amigas, amigos Una construcción muy típica, muy ad hoc del estado de Michoacán Chequenlo por evento lo que es el Salón Comunal En estos momentos pues habilitado para que se organice la cuestión de los juegos pirotécnicos Allá al fondo observo un cuadro que dice Patamban Comunidad Indígena 2015-2018 Seguramente corresponde por ahí al logotipo del gobierno municipal 2015-2018 El anterior gobierno Comunidad Indígena Patamban, Michoacán Siguiendo adelante pues chequenlo lo que son las instalaciones Las instalaciones de este edificio público Que vuelvo a insistir funciona como una especie de delegación De lo que es pues el municipio de aquí ¿A quién pertenecemos? ¿Se me fue el rollo? Patamba Sí, Patamba, pero pertenece a Tangancícuaro Híjole, amigas, amigos, ya ese alemán me anda pegando Ya se me olvidan las cosas Pero lo bueno que aquí hay gente que me recuerda ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Patamban, municipio de Tangancícuaro, Michoacán Festividad en honor a Cristo Rey